Hola a todos, hace mucho que no grabo vlog, ya sé, hace mucho que no grabo vlog, así que ahorita nomás quería ponerlos al tanto, de hecho pude haber grabado en la semana esta que pasó, desde el sábado me fui a San Luis, pasó un mes desde que no iba a San Luis, y la verdad fui porque el domingo íbamos a ir a Yuma, bueno, ya fuimos a Yuma y pensé en grabarles, o sea, para enseñarles lo que compré y así, pero ya lo tengo todo regado por todas partes, bueno aquí tengo por lo menos, me compré una sombrilla, se ve medio rara pero es una sombrillita porque el zumo aquí en Mexicali está bien feo, también me compré varias de estas, estas son como stickers para las uñas, o sea, es como, no ocupas pintarte pues las uñas, y de hecho aquí traigo, ya tu sello unas, son muy bonitas de colores, y, ahorita ya casi me voy a el trabajo, me hice un sándwich, y me llevo una manzana, y me hice un té, ya saben por qué pues, bueno, de hecho, llevo ya como unas tres semanas yendo a clases de zumba, y tratando de comer sano, o sea, mucha verdura, y me tomé mucha agua, y me pesé allá en San Luis, la última vez que me pesé antes de ese día fue, creo que es como unas dos, tres semanas, he estado como bajando más o menos, dos kilos por dos semanas, o algo así, entonces ahí la llevo, ¿no? para, pues más bien por mi salud, y, ¿cómo les puedo decir? no sé, no puedo editar el video, así que, me voy a tener que ver los momentos, así como yo pensando, qué decir, o qué, o qué decirles que he hecho, o así, bueno, pues ahorita ya no se me ocurre nada, así que, espero que no se me vuelva a pasar grabar, pero es que también me gana la flojera, o sea, el día que quise grabar, que me iré a Yuma, y pues también lo compré, estaba allá, pero estaba bien cansada, la verdad, también muy poquito todos esos días, entonces, pues ya le enseñé una que otra cosa, y entonces, ya va a ser hora de ir al trabajo, entonces, nos vemos en el próximo mini vlog, bye!